Hola amigos, como están bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una película dramática argentina. Es la historia de Víctor Escalante un muchacho de 14 años que siempre se lo encontraba por la plaza constitución que se ganaba la vida cantando tango en los trenes de buenos aires imitando a polaco bolleneche, por eso su apodo polaquito. Había un tipo rengo que lo explotaba. Se encontraba con un amigo llamado el vieja que lo involucraban en robos callejeros. Ahí también conocía a una amiga la pelú en los juegos electrónicos de la cual él estaba enamorado y después se da cuenta que se vende y ve también como su amigo se lo lleva a la casa mientras él se hacía el dormido. Uno de esos días que él andaba y buscaba a su amiga la pelú. Él veía que se fue con un tipo y cuando él veían que la obligaban él se metió a defenderla y le dieron una paliza a polaco y hasta abusaron de él. La pelú le reclamaba que no podía hacer nada y que no se meta. Mientras a él lo agarran la policía y lo sueltan se va a pedir dinero con la pelú fingiendo de discapacitado, lo amenazan unos mafiosos de ese lugar que no vuelva por allí. Una vez librado le regala una camiseta a la pelú y después de fumar un porro le agarra a la policía en la estación. El mismo policía que lo abusó le dijo algo obsceno de la pelú, le tiró una franela y éste le da una golpisa. Saliendo ve la pelea de su padre contra su madre y hermana, se mete con un garrote contra su padre, la madre le defiende y él se va. En la estación ve a la pelú contra su madre, éste la consuela e hicieron el sin respeto. En la mañana los ve su amigo la vieja, los amenaza, se va en el tren con la pelú y es embuscado y golpeado, lo llevan al hospital y a la correccional. Tras emplatarle droga una vez allá ve a vieja y tras unos y otra pelea pudo salir con condiciones, allá se enteró que la pelú estaba esperando un hijo y polaco emocionado, fue a buscarla a la pelú, le dice para que se vaya con él. Él le dice a su amigo la vieja que necesita dinero y se fueron a robar en un restaurante, pero sale mal y polaco huye a salvo cuando de nuevo fue a ver a la pelú, ella le dice que no hay hijo y que Rengo le hizo mal parir, se va triste por la noticia, se entera que su amigo la vieja fue abatido en un tren, se queda llorando y con una bebida. Después fue a buscar a Rengo se lo lleva a los trenes cuando lo embuscan y atrapan a polaco. Según su biografía lo encontraron ahorcado con una bufanda y fue archivado como suicidio en cambio a la pelú nunca más se la vieron por allí. Y eso es todo si te gustó no dudes de seguirme en mi canal para más un abrazo y hasta pronto.